¿Cuál es la relación con una buena salud? Los tratamientos más solicitados por los pacientes que acuden a la unidad dental posiblemente sean la ortodoncia, la ortodoncia invisible con férulas para alinear los dientes y mejorar la mordida que ahora está bastante de moda, como siempre una sonrisa y una estética blanca de los dientes con carillas o con coronas de porcelana también está muy solicitado y pues un gran tratamiento como los implantes también. Cuando se tiene ausencia de dientes o los dientes empiezan a moverse o a molestar y queremos tener la seguridad de que vamos a morder y a masticar bien. ¿Cuál es la visita mínima? Cada año e incluso cuando alguien detecte que tiene algún problema más en la boca, cada seis meses o incluso las veces que hagan falta. También recomendamos una higiene frecuente con unos productos dentífricos de calidad que se adquieren en las farmacias, unos enjuagues bucares que sean específicos para cada boca y cada caso y una buena alimentación, unos hábitos saludables y una vida sana en general que luego se ve reflejada obviamente en la boca. Gracias. 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 Gracias.